Gracias por venir a esta Catedral a celebrar con nosotros. De modo especial agradezco a ustedes, quienes hoy se confirman que vienen con sus papás y sus padrinos para recibir de parte de Dios el regalo del Espíritu Santo. También agradezco la presencia de algunos fieles y de sus sacerdotes de la Parroquia de Cristo Redentor de Monterrey que vienen a acompañarnos a esta celebración. Y queremos hacer llegar nuestra mirada, nuestro respeto y cariño a todos los enfermos y enfermas que están en sus casas o en los hospitales. Muchos siguen por medio de la televisión esa Santa Misa y esperamos de ellos su bendición. Señor, en este domingo la Iglesia celebra algo muy importante. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, llamado Domund. Y en esta ocasión coincide también con la fiesta celebrativa de San Juan Pablo II. En este domingo, vaya nuestra oración a este Santo Padre que visitó en dos ocasiones esta ciudad de Monterrey y estuvo presente en esta catedral. Allí en el piso está la inscripción de la memoria de esa visita del Papa a nuestra arquidiócesis. En este ambiente misionero, hemos escuchado hoy la Palabra de Dios. ¿Qué podemos subrayar de lo que hemos escuchado este domingo? Primero, la misión es responsabilidad de todos nosotros, de los sacerdotes, de los obispos, de las consagradas y consagrados, pero también de todo el pueblo de Dios. La misión de la Iglesia a lo largo de casi dos mil años ha sido llevada adelante por tantos santos y mártires que han cumplido con el mandamiento de Cristo. Vayan y prediquen el Evangelio. Precisamente, hace ocho días, domingo 15 de octubre, el Papa Francisco canonizó a los tres adolescentes, niños prácticamente, tlaxcaltecas, que murieron mártires de la fe por enseñar el Evangelio. Esta misión es tarea de todos. Y hoy nos dice San Pablo, cómo se lleva adelante esta misión. Se lleva por la Palabra, pero sobre todo por la acción del Espíritu Santo. Ya decía el Papa Pablo VI, el mundo de hoy no quiere tanto maestros, sino testigos. El problema de hoy no es sólo que la gente no conozca el Evangelio, sino su actitud que asumen la vida con respecto a Cristo y a la Iglesia. Es un asunto más que de conocimiento, de aceptación, de afecto. Por eso dice hoy el apóstol, más que de palabra, es acción del Espíritu Santo, que es quien mueve los corazones a aceptar humildemente la palabra del Señor. Tercera cosa que hemos aprendido en esta mañana. La misión consiste en llevar a la gente a la esperanza en Dios. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, tiene que estar encaminado a promover la esperanza en Dios. Es decir, a tener una mirada trascendente, a pensar no sólo en las realidades de este mundo, sino a pensar también en el cielo, porque la Iglesia predica a Cristo muerto y resucitado, quien ha abierto para nosotros las puertas del cielo. Pero también es bueno decir que esta misión de la Iglesia nunca ha sido fácil. Llevamos casi dos mil años del cristianismo. Revisando esa historia, ustedes saben que ha sido una historia muy complicada, sobre todo en relación a los poderes del mundo, a los emperadores y reyes, a los gobernantes. Cuando no ha habido persecución, ha habido también ese acercamiento peligroso entre la Iglesia y el poder. Hoy nos dio Jesús un principio de acción. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la misión tiene que ponerse en el nivel que Dios ha querido. Tiene que ser una misión trascendente. Hoy decía San Pablo, como también lo dijo el profeta Isaías, hay que luchar por el respeto al derecho de las personas y a la justicia. ¿Es cierto? Nosotros predicamos el cielo, hablamos de Jesús y su Evangelio, pero también este mensaje toca las realidades de este mundo. La Iglesia tiene que promover la amistad social, tiene que enfrentarse a los poderes del mundo, pero mucho cuidado. Hay que estar cerca y hay que estar lejos del poder, cerca para defender los derechos de la gente, lejos para no corromperse en las cosas materiales. Cristo nos ha dicho al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios está encima de todas las realidades humanas e históricas. Todo lo que aquí acontece camina en la imperfección, en las luchas humanas, en los conflictos políticos, en la búsqueda de saber qué es lo que más conviene y seguramente en estos desafíos históricos se pueden cometer siempre muchos errores. La Iglesia, los pastores, los sacerdotes, tenemos que aprender siempre de Jesús, que pone sobre todo a Dios. Cuando Dios está en su lugar, todo tiene su lugar adecuado. Cuando uno se mundaniza, lo dice el Papa Francisco, va a olvidar lo esencial. Pidamos a Dios para que la misión de nuestra Iglesia siga adelante con el buen ejemplo de todos ustedes, porque yo sé que nuestra Iglesia de Monterrey, como en México y en el mundo entero, hay un ejército de gente buena y santa, que son quienes mantienen vivo el Evangelio. Por eso en el tuit de este domingo digo, los que mejor cumplen la misión son los mártires y los santos, pero todos tenemos que hacerla, llevarla adelante con humildad y caridad. Pidan mucho a Dios para que la Iglesia Católica, sus pastores, podamos estar a la altura del Evangelio y sepamos actuar con prudencia, continuo, con precisión, en este momento histórico de nuestro país. Los sacerdotes, los obispos, debemos saber estar cerca y estar lejos. Cerca por el bien de la comunidad, lejos para no entrometernos en aquello que no nos toca. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se ponen de pie.